tiene medio segundo para suscribirte dejar un me gusta si quiere que siga con las noticias del género urbano. Cosculluela publicó un post escribiendo lo siguiente. Aquí te dejo mi arreglo, no soy de la calle. Pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa tus tiempos era underground la calle de PR nos hizo artistas a todos. Desde las motoritas, los carros, los caserios y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros que me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ética. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante Q a los cinco melos como vivo y los escupo muertos. Atentamente. Santa. Minutos después salieron varios artistas como Pacho, Residente, El Dominio, Anuel y Kendo Caponi, reaccionando al post de Cosculluela. Pacho el Antifeca le contesta a Cosculluela sobre las cinco personas. No puede ser de estos cinco que tú hablas quiero pensar que me perdí. Residente le contesta a Cosculluela sobre las cinco personas. ¿A cuáles cinco? Cosculluela y no más le respondió con lo siguiente. Residente a Yankee, Kendo, Anuel, El Dominio y a ti. Anuel reacciona con varias cáritas de burlas. Kendo Caponi reacciona escribiendo lo siguiente. Lo único que tú te vas a comer vivo y escupir muerto va a ser al vi, no completo la palabra por censura, mío, come vi. El Dominio reacciona y le responde a Coscull con sus pastillas. El Dominio se sigue burlando de Cosculluela.